Tengo un nuevo corazón para ti, para mí, para dos Tengo una cara con tus santo veloz Siempre el radio para veros Y dame al pano para irte a buscar Un café, unas chicas y nada más Todo lo bueno me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encender el fuego del amor Todo lo bueno está junto a ti Junto a ti Todo lo bueno me acelero para estar contigo Y empezaré el fuego y encender el fuego del amor Y empezaré el fuego del amor Todo lo bueno está junto a ti Junto a ti El sol es un privilegio para mí Y empezaré el fuego del amor 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 Antes, a Dios tú regreses, y aquí yo estaré, esperando mi amor, yo no puedo llegar a llegar, tú y yo somos todos los mismos. ¡Mírame! ¡Siempre! ¡Mírame! Es un privilegio compartirlo desde el escenario con un amigo, con un hermano. ¡Qué difícil tiempo para amar! Heredando sueños, donde sueño y vendrá. Tengo que callar una vez más. Mis palabras sobran, dejadme a los demás. Me falta en paz, me sigue en barco, no soy solo la mitad del sentimiento. No soy el gusto, soy el olvido, soy un punto en el camino, lo que fuiste alguna vez. Mírame, siénteme, soy de carne y huesos. Mírame, siénteme, soy de carne y huesos. Mírame, siénteme, soy de carne y huesos. No soy un reflejo, y no es malo lo que siento, con eso en mi propio pueblo. Mírame, siénteme, soy de carne y huesos. Sí, mi respiro, yo красивo. Por eso backup, el ritmo que mi vida perdó. Mírame, siénteme, ¿qué deseo, me hacia mi hueso? No es un señor, no me he caído No es un señor Y regresar a las horas Esperando tu voz Llamarás Yo no sé Llamarás Si no es ahora, mañana, vengas Porque si no es ahora Será mañana Dispuntaremos En un camino Si no es ahora Será mañana Como la música en el oído La mala me amará Si no es ahora, mañana, verdad Porque si no es ahora Si no es ahora Esos son tantos chingados La mala me amará Si no es ahora, mañana, verdad Porque si no es ahora En su casa tú le hablabas de mí Me acordabas y olvidabas de mí No, 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 no No pude resistir Pero no Esa amiga diga no te importo No te importa Esa amiga diga la mejor Es la ventana para amar el amor Esos de ceniza, alma que maliza Tocos de inocente, corazón que miente Todos los sentidos de la vida Esos de ceniza, alma que maliza Tocos de inocente, corazón que miente Todo debe de venirse a ceniza Esos de ceniza Gracias a ti, te quiero ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por las noches!